Música Le di un regalo a mi amor ayer por la mañanita Es algo muy especial, es contenta esta manita Yo le regalé una malla y enseguida la colgué Y le di Jesús su rejón, para eso te la colgué Súbete a la mañanita, porque te voy a beser Súbete a la mañanita, que procesas te has de ver Súbete a la mañanita, porque te voy a beser Súbete a la mañanita, que procesas te has de ver Súbete a la mañanita, que procesas te has de ver Súbete a la mañanita, que procesas te has de ver Redes sociales Miju Kwaikin, siempre contigo Súbete a la mañanita, que procesas te has de ver